miren hoy nos disponemos hacia la manglera vamos en busca de los cangrejos dicen que hay pinta pero miren está pasando de todo ya vamos a caer un árbol y ustedes observan hay tremendas inundaciones miren el cultivo de caña como esta ve ahí adelante ya están tratando de abrir el paso debe de ser algún árbol tremendo 2 2 2 2 hola gente qué tal estamos nuevamente reportándonos con un vídeo más miren hoy nos disponemos hacia la manglera vamos en busca de los cangrejos dicen que hay pinta pero miren está pasando de todo vamos a caer un árbol y ustedes observan hay tremendas inundaciones miren el cultivo de caña como estaba y toda esta gente va a apuntar si don verde y cuando hay pinta para allí si sufren los cangrejos y oiga ya dieron el paso de vuelta toda esta gente miren están esperando se dice que allá adelante hay un árbol caído y eso es lo que ha ocasionado que el tráfico se paralice hasta dónde viene y si quiere para que el otro carrito no pasa y barbaridad y en una vocación así son buenas los a moto para bomberos porque están tirando hasta por los señales está levantado lo están pagando ahí y será que de verdad esta gente toda va a buscar punches y como dice que tiraron también un mensaje por Facebook y también la gente está muriéndole de hambre y ha de ser buena pinta va vamos allá allá van vamos vamos esta serie la situación gente por todos lados va creo usted qué poquita agua ha llovido mire cómo va la aire en la cañera ahí adelante ya están tratando de abrir el paso debe de ser algún árbol tremendo ya nos quedamos aquí otra vez ya es tremenda la cantidad de gente que va para allá este lugar también es bien turístico va y este montón de gente que viene a pata pues y y los carros han llegado por ahí y 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 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 18 18 19 21 Oración Bistónica ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo pueden ver, gente? Así está la situación aquí en El Salvador. ¡Suscríbete! La verdad que está de películas, va don Berna ¡Sí, está peludo y de la gente! Imagínense ahí, ese gran árbol que se ha caído ahí Nosotros aquí andamos al pie del cañón y les vamos a estar informando ahorita vamos a ver qué tan cierto es que están saliendo los cangrejos y 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 para que vean como es una pinta